Martín Fertonani, gracias por recibirnos aquí en el patio de la cervecería. Gracias a ustedes por venir hasta acá, muchas gracias. Es un novedoso lugar este que uno ve, cada vez tiene más adecto. Sí, la verdad que fue una apuesta fuerte de la cervecería acompañándonos a nosotros, del grupo Triferto, porque era volver a los patios cerveceros, digamos, de antes, de hace 50 años que la gente en esa época se tomaba solamente cerveza y traía su comida. Acá no podemos hacer eso, sino que la gente toma la cerveza de la cervecería y nosotros le brindamos el servicio gastronómico. ¿Directamente desde la propia fábrica llega a través de cañerías acá? Sí, cuando abrimos al principio no estaba eso, tardó seis meses, porque hay una ingeniería, que viene más de 400 metros, viene del tanque donde se hace, viene directo a los cuatro tanques que tenemos nosotros acá para después salir de la chopera directamente. ¿Esto, digamos, también es algo sin precedentes en Santa Fe? Es algo en Argentina, porque hay algunas fábricas en Sanane, pero está la fábrica detrás del bar. Pero esto que venga, cruce la calle, que pase por un caño y que venga directamente acá, la gente se saca fotos, porque la verdad que no lo puede creer. ¿Y de todos lados viene gente? Digamos, tenemos muchos adeptos de la gente del interior de Santa Fe y de Río. Nosotros cuando estamos con la recepcionista preguntamos de dónde son, si no, somos de Crespo, de Concepción, no, la verdad, hay gente que viene por el día para venir a comer, no es que viene de casualidad, sino que viene para venir a conocernos. Más allá de la cerveza también hay un servicio gastronómico muy interesante en cuanto a la comida. Sí, nosotros lo hicimos en base a la cerveza, la parte de comida va acompañada de lo que es la cerveza, digamos, hay platos con cerveza negra, con cerveza roja y otro con cerveza rubia. Depende de los gustos de la cerveza, va acompañada el plato.